Todos los años participamos desde Bodegas Bianchi en este ciclo que se llama Música Clásica por los Caminos del Vino, que organiza la Secretaría de Cultura de Mendoza. Este año el concierto que vamos a tener en la bodega va a ser el día jueves 18 a las 19.30 horas y tenemos la suerte que va a ser un doble concierto. Vamos a tener un dúo que se llama Joyas y Chavesta, que es en saxo y piano, compuesto por Luis Joyas y Emilio Chavesta, y un quinteto de clarinete y cuatro cuerdas que está compuesto por Elías Abram, Leandro Liuzzi, Mauro Asís, Emilio Mira y Catriel Luna. Las entradas para este concierto siempre son a beneficio del Banco de Alimentos y se canjean en el espacio Eca Sur, que está ahí en Avenida Libertadores, esquina Avenida Mitre, y es dos entradas por una caja de leche en polvo por 800 gramos. El concierto del quinteto son obras de Mozart y de Brahms, y el del dúo Joyas-Chavesta tiene parte música clásica y también canciones de Astor Piazzola y tango.